Se dice que se espera que en los próximos días, según versiones, se judicialicen acciones contra exfuncionarios estatales del anterior gobierno, denunciados por otro desvío detectado, esta vez por unos 1.400 millones de pesos. El mismo encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Neto Castillo, lo ha expresado, lo que puede ocurrir en cualquier momento dado lo avanzado de las investigaciones. Se dice que quien al parecer ya se le olvidó que prometió apertura y colaboración con las asociaciones civiles fue Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Justicia del Hidalgo, pues ahora está siendo señalada de dar largas para evitar trabajar con las que no se les ha hablado, lo que sería gravísimo de ser cierto. Pues hay que recordar que anteriormente Parra Bonilla estaba al frente de una organización y se estaba olvidando de sus amices. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.